Miren, se están aliviando, ¿no? Miren qué lindo, Lali. Miren cómo se separan. Lali, qué lindo. Lali, miren, weón, son millones. Lali, miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Chicos, ¿está cayendo un meteorito? ¿Es un meteorito? No, boluda. ¿Qué? No lo sé. Me reparen el que hoy, chicos, fin de la semana. ¿Serán povos artificiales? ¿Povos artificiales? No, boluda, no puede ser, me estás cargando. Miren, 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 miren. Chicos, ¿está bien? Estabamos locos. Ah, no, me muero, boluda, me muero. ¿Vos? ¿Vos te morís? ¿Vos? Ah. No, 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 no. Qué mala, ¿está bien, miren? No, quiero decir que no nos mate, boluda. Están mucho más arriba de nosotros ahora, así está arriba, dónde mover un poco. Se acercaron, se están moviendo y se están acercando. Nadie sabe qué es. ¿Hace cuánto conocí? ¿Los cinco minutos? ¿Vamos? Centro de bucias.